Hola, soy Nazaret Castellanos, soy licenciada en física, doctora en neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y dirijo una investigación de cómo el cerebro se comunica con el resto del cuerpo. La neurociencia tal y como la conocemos nace con Santiago Ramón y Cajal, y esto estamos hablando de los años 1905 aproximadamente. Antes de Ramón y Cajal se pensaba que el cerebro era como una masa de neuronas continuo, pero lo que hizo Ramón y Cajal fue descubrir que las neuronas eran entidades que eran independientes, es decir, que estaban separadas unas de otras. ¿Por qué esto es importante? Una neurona tiene un cuerpo, que es lo que se llama el cuerpo neuronal, que es un soma, ahí es donde está su información genética, donde se procesa su información, pero lo importante, lo que hace a nuestro cerebro un sistema tan complejo, no es la neurona, el cuerpo neuronal en sí, sino la capacidad que tienen las neuronas de transmitirse información de unas a otras. ¿Cómo lo realizan? Pues tenemos ese cuerpo neuronal y la neurona tiene unas ramas que se llaman dendritas por las que recibe la información de otras neuronas. Esa información la procesa en su cuerpo y una vez procesada la envía a la siguiente neurona y la envía por un cable que se llama así, que es el axón, que son como las raíces. Esto Ramón y Cajal, que era un apasionado de la botánica, siempre comparaba todo con términos botánicos, entonces él lo comparaba como en un árbol. Una neurona tiene ese tronco, tiene las ramas por las que recibe y las raíces por las que envía información. Entonces, dos neuronas se comunican a través de esa conexión entre la rama de la neurona que envía y la raíz de la neurona que recibe, es decir, entre la dendrita de la neurona que envía y el axón de la neurona que recibe. Pero lo que él vio, lo que vio Ramón y Cajal, es que esta unión, es decir, entre la dendrita de la que envía y el axón de la que recibe, no se tocaban, sino que estaban separadas, 50 nanómetros. Este pequeño descubrimiento fue el que da lugar a la neurociencia tal y como nosotros la estudiamos ahora. ¿Y por qué era tan importante? Porque en este hueco, que se llama sinapsis, es importante para la transmisión de la electricidad. Cuando una neurona ha recibido información, la procesa y la envía, en esa parte por donde la envía, el terminal del axón, abre unas compuertas y libera los famosos neurotransmisores, que son como la información que va de una neurona a otra, los paquetes de información, como las cartas que se enviaran las neuronas entre sí. Entonces, la neurona que envía información, abre esas compuertas, salen los neurotransmisores y la neurona receptora recibe esos neurotransmisores. En esos neurotransmisores hay información, se están diciendo muchas cosas, es la base de la comunicación. Entonces, esto es lo que hace una neurona, una neurona que se lo envía a otra. Ahora, nuestro cerebro tiene 85.000 millones de neuronas. Hasta hace poco se pensaba que teníamos 125.000 millones, pero Harvard hizo un estudio muy sofisticado de neuroanatomía, donde vio que había 85.000 millones de neuronas. Entonces, la base del funcionamiento cerebral es un poco todos los campos electromagnéticos que genera el cerebro, las neuronas. Una neurona, en ese cuerpo neuronal, procesa esa información, se va cargando de electricidad, se va cargando, se va cargando y cuando ha alcanzado un umbral, libera un impulso eléctrico, decimos un disparo neuronal. Ese impulso eléctrico se transmite por ese axón, por esas raíces y le llega a la otra por las dendritas. O sea, que se comunican a través de la bioquímica, los neurotransmisores, esas hormonas que van y que vienen, y se comunican por la biofísica, la electricidad que va de una a otra. Entonces, la base es, imaginaros, yo estoy procesando la información visual, me están llegando cosas, esto lo recibe mi cerebro y empieza a generar electricidad que va mandando de un lugar a otro. Por ejemplo, en el sistema visual, pues la electricidad irá a las partes del cerebro que están involucradas en el procesamiento de la vista. Entonces, la electricidad por el cerebro va de un lado a otro, mandando información a las diferentes partes que trabajan en este sentido. Entonces, nosotros, lo que hacemos en los laboratorios es medir la electricidad que generan las diferentes regiones del cerebro. Cuando estudiamos el cerebro humano, no podemos estudiar lo que hace una neurona, ni dos, ni tres, porque para eso tendríamos que abrir el cráneo, tendríamos que meternos dentro del cerebro para ver lo que hace una neurona, que es una célula muy, muy pequeñita. En los laboratorios, que se investiga la conducta humana, tenemos que medir el cerebro de una forma no invasiva, por tanto, desde fuera. Entonces, en el cerebro humano, cuando estudiamos en neurociencia, no hablamos tanto de neuronas, sino de regiones neuronales, que están formadas por millones y millones de neuronas. Entonces, nosotros medimos, por ejemplo, qué hace la corteza frontal, qué hace la amígdala, qué hace el hipocampo, ya hablamos de regiones. Entonces, al igual que en las neuronas, lo importante no es la neurona en sí, sino la comunicación entre ellos, cuando hablamos del cerebro entero, de las regiones cerebrales, no hablamos tanto de una zona o de otra, sino de la comunicación entre ellas. Para que yo esté haciendo algo, como por ejemplo estar hablando en este momento, hay muchas regiones de mi cerebro que están cooperando entre ellas. Entonces, cuando hablamos del cerebro y cuando hablamos de las neuronas, ya hablamos de redes, redes neuronales, es decir, cooperación entre diferentes neuronas, o redes cerebrales, cooperación entre diferentes zonas. Entonces, esto lo que produce es que al final tengamos un procesamiento de la información que siempre es muy integral. Gracias.